Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes de hispanarealizada.com. La comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada especial a una hermosa peruana, Carmín Takeuchi. Carmín, bienvenida. Hola Marcela, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo y platicarle y llegarle así a todas las mujeres hispanas de nuestra comunidad. Carmín Takeuchi es una peruana de sonrisa amplia y vocación trabajadora. Llegó aquí a los Estados Unidos en el año 1993, huyendo de una difícil situación política en su país y con la humildad por delante decidió comenzar de cero. Trabajó en cadenas de comida rápida y apenas tuvo la oportunidad, comenzó la universidad donde alcanzó el título de contadora y luego una maestría en impuestos. Bienvenida, Carmín. Gracias, Marcela. Qué lindas palabras. Bueno, si te pregunto quién es Carmín, ¿qué me respondes? Bueno, como ya lo mencionaste, yo soy peruana. Llegué a este país en 1993, justo completando la secundaria en Perú. Estuvimos huyendo de esa época del terrorismo, en los años 90, que en Perú se sufrió bastante. Y nos establecimos en Miami. Pasé por todos los trabajos, como tú dices, empezamos de cero. Bueno, empecé a trabajar mi primer trabajo en McDonald's, en Miami Springs, y en un supermercado llamado Bigly Wiggly. Poco a poco comencé a combinar mis estudios en Miami Day College y la Universidad Internacional de la Florida, más conocida como FIU. Y pude alcanzar mi bachillerato en contabilidad y luego mi maestría en ciencias de impuestos. Por razones de trabajo, tuve que dejar Miami y me mudé aquí, en Atlanta, en el año 2007, junto con mi esposo y mis dos hijos. Y pude trabajar en varios bufetes de contadores públicos, haciendo contabilidad pública. Y poco a poco fui dándome el impulso para así poder abrir mi propio negocio, City Accounting Solutions, en el año 2010. Y empecé solo con un solo cliente, yendo tres veces por semana. Y dejando ese miedo, porque tenía un cheque asegurado cada quincena, a aventarme a un reto de ir por mi propia cuenta y ver qué pasaba. Y dejé esa zona de confort que muchos tenemos nosotros, ¿no? Pero vemos que así no llegamos a crecer. Así que poco a poco, mis clientes me referían a otros clientes. Y mi trabajo, el último trabajo que tuve fue en Fraser & Dieter, una compañía grande de CPA en Atlanta. Y ellos son los que hasta hoy en día me refieren clientes. Que les estoy muy agradecida por eso. Dijiste algo bien interesante, que casualmente estaba hablando con una mujer que estaba interesada en abrir su negocio aquí en Atlanta, hace un ratico. Y le dije, si tú quieres emprender tu negocio, tienes que salir de tu zona de confort. Es exactamente lo que estábamos hablando y lo que tú dijiste, eso es, esa es la clave. Así es, porque a veces nos quedamos ahí porque estamos cómodos, estamos seguros, tenemos el cheque cada quincena. Pero a veces uno sigue soñando y quiere apuntar hacia más. Entonces, ahí vamos. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son los valores que caracterizan a tu empresa CTE Accounting Solutions? Bueno, nosotros consideramos que somos leales a nuestros clientes, responsables, honestos y, ¿cómo se dice? Reliables. Somos, ellos dependen mucho de nosotros. Entonces, tenemos esas características, esos valores. Por dedicarte a una ciencia matemática, que no a todo el mundo le gustan los números, donde cabe la emocionalidad para la, perdona, ¿dónde queda la emocionalidad para la vida? Cuando se trata de una ciencia matemática como la que tú manejas. Sí, yo me considero una persona muy emotiva. Y siempre, yo creo que cada día, nosotros cuando salimos a trabajar, es un reto diferente. En mi campo, trabajamos con diferentes clientes, diferentes escenarios, y cada día nos lleva a diferentes retos, ¿no? Eso es lo que hace interesante mi trabajo. No es algo monótono, que es lo mismo, no. Porque estás mirando diferentes rubros de compañías, y entonces son diferentes retos que uno se afrenta. Yo creo que toda persona, en su vida, hay una experiencia que lo marca para siempre. Para mí fue cuando nació mi hijo Isami, que tuvo problemas de salud, y estuvo un mes internado en cuidados intensivos. Y para mí, ahí donde yo empiezo a valorar lo que es la vida, ¿no? Es un regalo precioso que Dios nos da, y por eso todos los días asumo los retos. Cada día, comenzando de nuevo. Así es. ¿Por qué es tan importante generar confianza y confidencialidad en el trato con el cliente? Yo considero que eso es muy fundamental en esta área, porque nosotros estamos lidiando con información súper sensitiva de los clientes. Ya sea fechas de nacimiento, números de seguro social, cuentas bancarias. Tenemos acceso a todas sus finanzas para poder así orientarlos mejor y preparar sus estados financieros. En mi compañía tomamos eso muy en serio. Las personas que trabajan conmigo pasan por un chequeo, ya sea de policía y también un historial de crédito, para asegurarnos que estas personas no hayan tenido ningún problema. Y también les hacemos firmar un consentimiento de un contrato de confidencialidad, que no pueden estar divulgando la información que ellos ven de los clientes. Los clientes nos consideran a nosotros como confidentes. Nosotros vemos todos sus problemas y es como una conversación entre un asistente de la iglesia y un padre, ¿verdad? Es una confesión financiera. Cierto. Cierto. ¿Qué tan difícil ha sido para ti ejercer en un mercado laboral que pareciera estar dominado por los hombres? Como todo, yo pienso que al principio es difícil, porque tú tienes que demostrar tu ética profesional, tú tienes que demostrar cómo es tu trabajo. Poco a poco las puertas se te van a ir abriendo siempre y cuando tú mantengas una buena ética. Y sí, cuando yo dejé de trabajar en el año 2010, que renuncié a mi último trabajo, sí había mucha diferencia entre los puestos superiores que ocupaban. La mayoría eran hombres. Es un trabajo muy demandante, especialmente en la época de impuestos, de enero. Abril, de enero a abril, ¿no? Que nos tienen trabajando sábado, domingo, feriados, y es difícil para nosotras las mujeres porque tenemos tantos otros roles que cumplir, ya sea en el hogar, fuera del trabajo, y sí se me hizo difícil. ¿Nos puedes compartir tres consejos, tres tips para promover una mejor cultura tributaria entre la comunidad hispana? Sí, la número uno es siempre estar informados. Siempre tratar de mantenernos informados con los tantos cambios que suceden en la ley tributaria. Un ejemplo, el año pasado, por motivos de huracanes, hubo varias personas que estuvieron afectadas y el gobierno dio una ayuda especial para las personas que fueron afectadas en la Florida, en Puerto Rico, en estas zonas. Muchos no la conocían, muchas no lo sabían, pero eso era algo que estaba disponible, ¿no? Entonces, uno se prepara de esa manera para cuando llegan a hacer las declaraciones de impuestos le puedan hacer las preguntas a su preparador, ¿no? Siempre estar pendientes con eso. Otro sería, si hay unos gastos que incluir, siempre guardar copias de los recibos porque siempre te puede caer una auditoría y si no tienes pues con qué probar lo que pusiste en tus declaraciones, ahí estamos en problemas, ¿no? Y otra podría ser también que nunca se atrasen con sus declaraciones. Tener las declaraciones siempre a tiempo o llenar una extensión si es que no están a tiempo de abril 15 de presentarlas, pueden hacer una extensión, pero siempre tratar de cumplir con estas reglas con el gobierno. ¿Quién es mejor administrador, el hombre o la mujer? Yo te voy a decir que la mujer. Pero eso yo creo que varía, ¿no? Y depende de cada persona. Puede ser un hombre, puede ser la mujer, aunque nosotras creo yo que tenemos un don especial para ser más organizadas y más detallistas, ¿no? Tener siempre todo el detalle. ¿Qué le dices a la mujer que quieres emprender un negocio, pero que le da miedo enfrentar esa parte del papeleo, la contabilidad, todo lo que conlleva abrir un negocio? Yo le diría que pierda ese miedo, que antes de tomar la decisión que se informen. Hoy en día en Google, en Internet, tenemos muchas páginas, cada estado tiene una página de corporaciones donde nos presentan paso a paso cómo debemos hacer para poder abrir una entidad, ¿no? Ya sea el tipo de entidad que quieras abrir, los pasos, las licencias, en diferentes rubros, es toda la información que está ahí. Y también asesorarse con personas que sean recomendadas, que tengan buenas referencias, ¿no? Para que los ayuden con el tema contable y las finanzas. ¿Cómo educas a los hijos de manera tal que crezcan con una cultura financiera adecuada? Yo creo que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. Y ellos quizás no nos escuchan tanto, pero aplican lo que ven. Entonces, el mejor ejemplo es nosotros dándole el ejemplo a ellos, ¿no? Ya sea bueno o malo, ellos lo van a captar. Por ejemplo, ahora te cuento algo, una experiencia personal. Nosotros estamos, mi hijo ya está en edad de manejar y está esperando que le pasemos el carro del papá. Pero nosotros ahorita tenemos todavía dos pagos más en una camioneta que tenemos. Entonces, le dijimos, te vas a quedar con el carro del papá, pero vamos a esperar dos meses para que podamos terminar de pagar y sacar otro. Y así quedarnos, pues, con una sola letra, ¿no? Y él entiende, yo le digo, es difícil tener dos letras de pago a una. Entonces, preferimos esperar. Y él entiende que él tiene que ahora ayudar a trabajar a mamá para pagar, pues, la porción del seguro y también lo de la gasolina, porque el carro sin gasolina no va a andar. No va a ninguna parte. Entonces, ya él también está tratando de hacer cursos para ayudarme a mí con la contabilidad y con QuickBooks, que es el programa que usamos nosotros para las finanzas. Me encanta tu consejo de que no es solamente hablar, sino, como dicen en inglés, walk the talk. Así es. Hay que ser un ejemplo para ellos, sí. Y ellos aprenden más por lo que ven que por lo que uno les dice. Totalmente de acuerdo. Me gusta que dijiste eso porque a veces lo olvidamos, sí. Le decimos a los hijos, no fumen, está uno, fumar, no tomes, está uno con la copita de vino. Así que sí, hay que ser ejemplo para ellos. ¿Qué proyección de futuro tienes con tu empresa? Yo me gustaría seguir creciendo, seguir obteniendo más clientes, pero para eso también me gustaría asociarme con otras personas que tengan la misma visión que yo, los mismos valores, y así poder agrandar nosotros nuestra cartera de clientes, ya sea aquí en Atlanta o en otros estados, ¿no? Gracias a las recomendaciones que tenemos nosotros de Fraser & Dieter, nosotros trabajamos con clientes en Ucrania y también trabajamos con clientes en Inglaterra. Y también poco a poco seguimos creciendo. Como te decía, empecé con uno y hoy por hoy tenemos casi 35 clientes. Y eso estoy muy agradecida porque es algo que viene por referencia, ¿no? Qué bueno. ¿Y por qué la mejor manera de crecer? A través del testimonio, las referencias de otros. Yo creo que es tu mejor técnica de metadeo. Totalmente de acuerdo. Si no hubieses sido contadora, contable, como dicen en algunos países, ¿a qué hubieras sido? ¿A qué te hubieras dedicado? Bueno, a mí me encanta viajar. Me encanta conocer diferentes países. So, alguna otra carrera que tenga que ver con viajar. Quizás, no sé, no sé si consultora de viajes, de paquetes turísticos. Algo así, dedicarme más en conocer otros países. Y aprender otras culturas también. Me imagino que has viajado mucho, ¿correcto? Los últimos años, sí. Bueno, lo importante es que lo sigas haciendo. No importa en qué capacidad. Hay que seguir persiguiendo las pasiones, los sueños. Así es. Dice que el que no viaja muere lentamente. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué debes estar siempre al día con los impuestos? El stopping con tus impuestos te abre muchas puertas porque cuando tienes a alguien que está aplicando a una universidad y te gustaría pedir, por ejemplo, una ayuda financiera, siempre te van a pedir tus impuestos. Para establecer un crédito en Estados Unidos, tú sabes que el score que te dan, el puntaje de crédito es importantísimo en este país. Dice, mantener un buen historial de crédito y todo eso tiene que ver con tus impuestos también. Eso te abre muchas puertas, ya sea para pedir un préstamo, de auto, de casa, hasta para rentar una casa. Te están pidiendo tus pruebas de que tú estás al día con tus impuestos. Y el crédito te lo chequean también hasta cuando aplicas para un trabajo, ¿verdad? Cierto. El crédito es tu tarjeta de presentación. Claro, como nosotros como residentes de Estados Unidos, es un deber de nosotros pagar la porción de impuestos que nos corresponde. Siempre estar al día con eso. Sí, total, usamos las calles, tenemos muchos beneficios, hay que pagar, sí, a las escuelas. Toca pagar impuestos. Mi padre decía, hay dos cosas que uno no puede evitar, pagar impuestos y la muerte. Y aquí sí, no te escapas del tío Sam. No, aquí te encuentras ya como sea. Bueno, ¿cómo puedes ser una buena administradora de tu hogar? En el campo financiero, yo lo veo como establecer un presupuesto, ¿no? Sentarte, conversar con tu familia, con tu esposo, llegar a un otro acuerdo de todos los gastos mensuales de la casa para así poder administrar el dinero. Y en el campo personal familiar, yo diría, tratar de llegar a ese equilibrio que nosotros siempre buscamos entre lo laboral y la familia, ¿no? Y no perder esa perspectiva, que nuestra familia es el enfoque de nosotros, nuestro porqué, nuestro motivo. Y eso es lo que te ayuda, el empuje que necesitas para seguir trabajando, para seguir funcionando. Bueno, ¿qué obstáculos tuviste que vencer cuando llegaste a este país y estar donde estás hoy? Yo creo que el primer obstáculo fue mi idioma, el idioma, ¿no? Aunque yo ya había estudiado en Perú, sabía el inglés, sabía la gramática, pero no lo hablábamos. Nosotros, la fonética, la pronunciación fue algo difícil, tratar de acostumbrar el oído a escuchar las palabras y poder tener una conversación fluida. Creo yo que me demoraba mucho en hablar porque tenía que pensar primero lo que quería decir en inglés, traducirlo y luego decirlo. Y de ahí que la lengua se te enredaba y podías decir otra cosa. Yo siempre, esa parte nunca me olvido, ¿no? Pero muchas personas no tienen ese privilegio de haber aprendido el idioma y es algo importante en este país. Así te quedes en Miami, donde la mayoría habla español, pero en los trabajos, en la universidad, en todos sitios, había que hablar el inglés. Y esa fue, yo creo, mi traba número uno. Pero después ya acostumbrándote, escuchando, mirando las noticias, escuchando más la televisión en inglés, pues ya pude superarlo poco a poco. Bueno, y además del idioma, que es fundamental hablar inglés, así lo hable uno a trancasos, no importa cómo, pero hay que hablarlo de una manera u otra. ¿Qué otras cosas tú consideras que debe la mujer hispana, la soñadora que quiere alcanzar sus sueños aquí en este país, en qué se debe enfocar? Yo creo como necesitar educación, dependiendo en qué rubro se quiera especializar. Una mujer preparada, con las herramientas necesarias, puede llegar a alcanzar todas sus metas y más allá. Pero muy importante estar preparadas. Es cierto. Empodérate, sí, para poder empoderar a otros. Bueno, para conocerte mejor, respondo con una sola palabra. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ay, teletransportación. Cerrar mis ojos y estar en el lugar que me imagino en ese momento. ¿Convina los negocios y la amistad? Por supuesto. A la hora de tomar una decisión, ¿razón o corazón? Depende. Yo creo que en lo laboral, razón. Y en lo personal, familiar, corazón. Ok. ¿Cuál es tu leva de vida? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Algo que te gustaría agregar antes de terminar? Que espero que esta conversación sirva para motivar a otras mujeres latinas a dar un paso adelante y perder ese miedo y abrir sus propios negocios, cumplir sus metas, llegar a cumplir sus sueños. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo trabajo en el área de Atlanta, en Atlanta Backhead, Metro, en todos sitios del Downtown de Atlanta. Mi página es ctaccountingsolutions.com. Ok. ¿Tienes redes sociales, Facebook? Tenemos una página en Facebook que manejamos también con el nombre de ctaccountingsolutions.com. Buenísimo. Carmín, muchísimas gracias. Excelentes consejos y muy práctica. Sí. Como la práctica que eres. Muchísimas gracias y de verdad espero tenerte de nuevo por aquí en un futuro ojalá cercano. Y espero conocerte en persona. Estamos en la misma ciudad. No hemos tenido el placer de conocernos, pero yo sé que pronto te conoceré. Sí, claro que sí. Encantada. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero volver a tener en los corredores virtuales de hispaniaralizada.com o en persona. Gracias. Hasta la próxima.